Amenazan a millones de personas al sur de California. Imágenes captadas desde el espacio muestran varias zonas cubiertas por un denso humo y que ha sido equivocado precisamente por los incendios que arden sin control. Más de 5.500 bomberos realizan esfuerzos extremos para apagar las llamas. El más reciente de estos siniestros se desató en el condado de San Diego, donde el gobernador ya declaró el estado de emergencia. Y las imágenes aéreas tomadas en octubre del 2016 de varias urbanizaciones del condado Ventura contrastan con las imágenes de la devastación dejadas por las llamas en los últimos días. En el antes se observan urbanizaciones enteras, en pie. En el después, los mismos lugares aparecen como terrenos arrasados o campos de guerra donde de las casas solo queda humo y cenizas. Pero no todos...